Bueno, vamos a continuar con este ejercicio que es para mecanizar mentalmente y quinésicamente en las manos, en el movimiento, el LA y el MI utilizando una canción de Mont Laferte que se llama Cielito de Abril y felizmente tiene LA y MI en la primera estrofa vamos a llegar justo antes del coro, ahí ya tiene otro acorde entonces vamos a aprovechar la primera estrofa para eso vamos a contar cuatro tiempos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 LA, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 lo vamos a hacer ordenadito 1, 2, 3, SI 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Que se me va